En Castilla-La Mancha hay más de 2.000 empresas de economía social y el 62% de ellas son cooperativas. 626 se dedican al sector agroalimentario. Por eso el anteproyecto de ley de microempresa cooperativa y cooperativa rural quiere dar reconocimiento a este tipo de empresas con tres ejes fundamentales. Por un lado la regulación de la microempresa cooperativa, en segundo lugar la regulación de la cooperativa rural y en tercer lugar modificaciones puntuales a la vigente ley de cooperativas del año 2010. La ley reconocerá por primera vez en España la figura de la cooperativa rural que se denominan ahora agroalimentarias y que podrán tener dos actividades económicas. También dará más flexibilidad en el número de socios y participación y simplificará su funcionamiento. Esperemos contar también con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para el impulso de esta ley que es una ley necesaria y que intenta sobre todo dinamizar la actividad a través de modelos sencillos, ágiles en las zonas rurales que es el objetivo también que nos planteamos como gobierno. En el Consejo de Gobierno de esta semana también se aprueban ayudas por importe de 18 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y comunidades de vecinos. Estos son los datos del pasado ejercicio. Y en 2016 hemos invertido más de 9,5 millones de euros. Hemos dado 684 ayudas para 5.305 viviendas de la región. Y en el ámbito sanitario el portavoz subraya que al final de año la región contará con 5.000 personas acreditadas para prestar cuidados a dependientes alcanzando un 90% de profesionalización y asegura que el pago de facturas sanitarias ha pasado de un promedio de 36 días en 2014 a casi 20 en 2016.